Bueno, continuando con este tema de ver cómo entretenemos a los chicos en vacaciones de invierno, cosa que no es demasiado fácil, bueno, este domingo vamos a estar en la Plaza San Martín a partir de las 15 horas con Domingos en Familia, que es este ciclo que es un proyecto de Vía Mágica de las profesoras Gabriela Fernández y Mónica Sadra, en donde ya la gente sabe que puede llegarse hasta la plaza y los chicos pueden pintar distintos proyectos que las profesoras les van a ir entregando allí a cada uno para que puedan desarrollar su veta artística. Pero a su vez vamos a tener un show para los chicos en donde vamos a tener unos cabezudos que nos van a visitar con el sapo Pepe y la zapa, van a cantar, van a hacer un show de ventriloquía y además globología para todos los chicos. ¿Qué horario tiene de comienzo esta actividad tan interesante? La actividad de los artistas va a estar aproximadamente a las 16 horas, una horita después que comencemos con Domingos en Familia, como para darle tiempo a los chicos que se entretengan primero pintando y luego con el show. Se viene una nueva semana, tal vez la última de vacaciones de invierno de los chicos, los estudiantes y siguiendo con este tenor de querer entretenerlos, ¿qué se viene? Seguimos con la saga de Harry Potter, ya hemos proyectado dos, las dos primeras, se viene la tercera y la cuarta, martes y jueves, a partir de las 15 horas en la Casa del Bicentenario. Allí además en el playón colocamos unos juegos inflables para que los más chiquitos, que por ahí no tienen ganas de ver la película, se entretengan en el playón entrando y saliendo en estos peloteros inflables, mientras las mamás también se sientan y toman mate y bueno, los más grandes están dentro de la sala para disfrutar del cine. Eso dentro de todo el marco que tiene que ver con las vacaciones de invierno. Pero no nos tenemos que olvidar que se está desarrollando el séptimo encuentro de escultores internacional. Nos están visitando escultores de Brasil, también de otros países que están aquí en este momento en el predio de la escuela municipal, detrás del edificio mayor, en donde está el taller de esculturas y están desarrollando la estructura de lo que van a ser las esculturas finales que van a ser emplazadas en el primer cantero de Boulevard Balcarce y Marconi. Esta actividad, la del emplazamiento, va a ser a partir de la próxima semana. A partir de la próxima semana. Es decir que todas las semanas van a estar trabajando. Sí, ellos ya comenzaron el 18, hace dos días que están en esta actividad. Bueno, se hace, como les conté en otro momento, primero la estructura en hierro y alambre y luego, una vez emplazada esa estructura, se coloca la arcilla y el cemento, todo lo que recubre y que finalmente termina siendo la escultura. ¡Gracias por ver el video!